Bueno, continuamos en Cybernet, por YouTube, por Radio Falkor, por el podcast, por donde más te guste. Todavía el tema de la cámara me cuesta un poco. Bueno, hackean la web del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Es muy simpático. Fue esta conferencia al Hack Hubcam, no me acuerdo, ahora que lo hizo, lo habíamos hablado la semana pasada en la Universidad Nacional y ahora todos son hackers. ¿Por qué? Porque la gente descubrió que con un simple CD que trae todas las herramientas, te analiza a quién le quiere atacar, te dice cuáles son sus vulnerabilidades, te dice cómo atacarle y bueno, por lo menos no te da la llave también. Entonces ahora todos se creen hackers, ¿verdad? Y bueno, hackearon la web del Ministerio de Hacienda por tu novato, eso les dice todo, tu novato. O sea, un novato, ¿verdad? Y básicamente decía, lo siento admin, tienes un fallo de seguridad, mi delito es la curiosidad. Y después putea contra los diputados corruptos, arriba la patria grande, de ir al poder popular, maemo, ¿verdad? Una vergüenza, una vergüenza que le puedan hackear así al Ministerio de Hacienda de Paraguay. Es la web, no sistemas importantes, ¿verdad? No es que entraron ni a tributación ni entraron, no. Simplemente es la web que está en un servidor aparte, ¿verdad? Y hablando de hackers, un estudio hecho por... A ver si dice quién hizo el estudio... Bueno, ese ya lo voy a encontrar en el texto. Estos textos tienen tantas cosas que... Básicamente hubo un estudio sobre los comportamientos de los hackers y dice, siempre se está tratando de trabajar para detener a los hackers activos y para atraparlos y cómo hacer y toda la complicación que hay con Anonymous, Lulsec, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y ahora el nuevo estudio dice que en realidad hay una forma muy fácil de detener a los hackers. ¿Cuál es la forma? Conseguirles novia. Bueno. Muy simpático, pero no deja de ser cierto. El estudio básicamente dice eso. Que los hackers usualmente son chicos de entre 15 y 25 años y se entrevistaron muchos hackers para este estudio y para ver cómo fue que fueron dejando las actividades y qué sé yo. Y la mayoría son gente que se puso de novio, que empezó a estudiar en la universidad o que terminó su carrera y tenía que trabajar y tenía que dedicarse a otras cosas. Porque el hacker lo hace más por gusto que por molestar o porque está solo o porque no tiene nada que hacer. Entonces la mayoría que se pusieron en pareja, se casaron, tuvieron hijos, dejaron la actividad de hacker, ¿verdad? De ser hacker. Entonces, bueno, dicen, ¿para qué tanto quilombo? ¿Para qué meterles preso? ¿Para qué andarle detrás? Si lo más fácil que se puede hacer... Hay mosquitos. Si lo más fácil que se puede hacer es conseguirles novia, un buen trabajo y ya está. ¿Verdad? Contratarlos para que trabajen en alguna empresa haciendo hacking ético, por ejemplo, y listo. ¿Verdad? Así que, bueno, ya saben. Y no deja de ser cierto. Totalmente así. Y, bueno, muchos chicos en realidad ni siquiera piensan que hackear, o sea, que la actividad del hacker es ilegal. O sea, es como que nos sienten que están cometiendo un crimen. ¿Verdad? Que, bueno, también es un tema de educación y demás. Y hackearon la página de NVIDIA, ¿verdad? El Developer Zone de NVIDIA. El tema es que los hackers, o sea, se hackeó y NVIDIA minimizó y dijo, bueno, el Developer Zone, no hay problema, vamos a darle bajo un tiempo, vamos a corregir y volver a levantar. Entonces los hackers volvieron a atacar. ¿Por qué? Porque dijeron, ojo, que las contraseñas del Developer Zone son las mismas del store.nvidia.com. Entonces hicieron un dump, pues, de los usuarios y contraseñas y lo pusieron en Pastebin. Entonces dicen, ojo, porque NVIDIA está queriendo minimizar el ataque y, sin embargo, es más jodido lo que se dice. Entonces NVIDIA tuvo que apagar el store.nvidia.com. ¿Verdad? Que dicen algunos que mucha pérdida no significa eso para NVIDIA porque muy pocos le compran directamente NVIDIA a sus productos. En general se compran productos de terceros, porque no son fabricados. NVIDIA provee los chips, pero son otras empresas las que provee el hardware. Y se venden en los retails, se venden en Amazon, ¿verdad? Pero bueno, sí, hay algunos cuantos afectados. Y esta semana hubo un montón de ataques en realidad, ¿verdad? Yahoo, que habíamos hablado la semana pasada, 450.000 usuarios. Formspreet, 420.000 usuarios. Best Buy, 50.000. ¿Verdad? Bueno. Y así. Están muy activos los hackers. Por otro lado, analistas de seguridad dicen que la nueva versión de Android, la Jelly Bean 4.1, es mucho más difícil de hackear que las versiones anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, técnicamente no vale la pena. De repente algunos de los que me están escuchando son técnicos, van a entender, pero la mayor parte es como hablar en chino, ¿verdad? Pero lo primero que hace a partir de ahora Android es mezclar, o sea, hacer un random de las direcciones de memoria donde pone al propio sistema operativo. Antes siempre ponían la misma ubicación de memoria, con lo cual vos podés tratar de atacar siempre a los mismos lugares y sabés la información que va a haber. Entonces eso ahora se cambió. Y otros temas similares de cómo usar la memoria, de cómo los procesos acceden a esa memoria, de dónde está guardada cada fragmento de información. Eso se mejoró en el 4.1. O sea que ya saben bueno, la nueva versión de Android 4.1 es mejor. Y eso va a pasar siempre. Vos compras un teléfono y sale la nueva versión y siempre va a tener mejora en seguridad y qué sé yo. Y bueno, ojalá se pueda actualizar, cosa que no siempre ocurre en ninguna de las plataformas, ni Android ni nada. Vamos a escuchar música. Un clásico instrumental de Harold Faltermeyer. Axel F. Que viene de Axel Foley, de la película Un detective en Beverly Hills. Un clásico, un clásico, clásico realmente. Vamos con Axel F y ya volvemos.